Este es la quinta edición del PEM Pensemos en Marketing 2016 de APMKT, la Asociación de Profesionales en Marketing de Rosario. Y bueno, estamos muy contentos, somos una ONG de más de 100 socios, ya casi 5 años de vida. Y bueno, en este nuevo evento estamos convocando a 5 speakers relevantes de 5 temáticas diferentes para seguir sumando inspiración a las carreras de marketing relacionadas con el marketing, como diseño, publicidad. Digamos, el marketing es bastante amplio y abarca muchas áreas dentro de una empresa o organización. Comentame a nivel de los speakers, ¿cuáles son las temáticas particulares que están trabajando? Sí, exactamente. El marketing atraviesa transversalmente muchas áreas de la organización, ya sean emprendimientos o en empresas ya consolidadas más grandes. Y sí, tenemos que tener, por ejemplo, un área que es tecnología, vamos a tener un speaker que desarrolla drones y realidad virtual. Después, otra temática que es diseño de packaging sustentable. También el packaging es muy importante en el marketing para poder comunicar el producto en la góndola o en las exhibiciones. Luego vamos a tener un caso de éxito muy, muy interesante a nivel nacional de la empresa argentina que se reposicionó en el mercado local de una forma muy exitosa. Después vamos a tener un caso también de una persona de la industria farmacéutica que va a hablar sobre capacitación y desarrollo de equipos de alto rendimiento, de marketing y de ventas, que también es muy interesante. Y después vamos a tener también gente de Google hablando sobre campañas en medios digitales. Son las 5 temáticas que vamos a abarcar en el evento. Bien, perfecto. Más allá, digamos, de lo que es un evento, uno de los eventos más importantes en marketing a nivel regional, comentame, a nivel de organización de la APMKT apuntan a capacitar y difundir las buenas prácticas del marketing, ¿no? Sí, exactamente. Perseguimos varios objetivos. El objetivo principal de esta ONG es jerarquizar la profesión del marketing y carreras afines. Entonces, nosotros queremos que los estudiantes de marketing, los profesionales recién recibidos y los que se han recibido hace varios años tengan posibilidad de trabajar en empresas rosarinas y de la zona. Junto con Andreani, ya va a ser la cuarta edición del año que viene, el I-Rosario, y el evento este junto con el PEM. La idea es seguir promoviendo las buenas prácticas en marketing y en carreras afines al marketing, ¿no? Como te decía antes, es una profesión que atraviesa varias áreas funcionales de la compañía, como publicidad, diseño, packaging, etcétera. Así que nuestra misión sería un poco esa, ¿no? Seguir difundiendo las buenas prácticas. También tenemos otro objetivo un poquito más a largo plazo, que es convertirnos en colegio de profesionales de marketing. Pero ese es un poquito más a largo plazo. Quizás hoy estamos enfocados más en consolidar la base de socios que tenemos, poder promover la bolsa de trabajo que tenemos también activa dentro de la PMKT. Y bueno, seguir colaborando con el marketing de la región, I-Rosario. Bueno, comentame un poco las expectativas que tienen en este evento y cómo se vinieron desarrollando los eventos anteriores. El tema de la convocatoria y la aceptación del público. Sí, la verdad que es nuestra quinta edición ya del PEM y muy, muy contentos. Siempre con estos eventos más o menos tenemos alrededor de 700, 800 personas. Hemos llegado a mil también en algún año. Y la verdad que muy contentos personalmente porque hemos podido meter al PEM a este evento en las semanas del emprendedor rosarino, que eso es muy importante. El gobierno de la ciudad y provincial están impulsando la semana del emprendedor, que es del 14 al 18 de noviembre. Nosotros hemos logrado introducir también dentro de la agenda, dentro del calendario, a este evento de APMKT. Así que eso la verdad que nos han tenido en cuenta en esta semana de emprendedores. Es muy grato para nuestra ONG. La verdad que es muy lindo. De organización somos alrededor de 35 personas. Somos un equipo operativo de 35 personas en diversas áreas. En marketing, en institucionales, en eventos, en acreditaciones, en comunicación. Y cada uno tiene su tarea definida y lo va realizando. Obviamente también tenemos la parte comercial, que es la que busca esponsoreos y trata de la venta firme de entradas, por ejemplo. Pero entre todos logramos hacer una comunicación efectiva y con muy buena convocatoria. Así que muy contentos. No, invitar a toda la comunidad de negocios, la comunidad de diseño, de publicidad, de comunicación social, de marketing, de administración de empresas, contadores y todos los que hacen, de alguna manera, un poco de marketing en sus empresas, a que se sumen a este gran evento PEM 2016. Sumemos inspiración, como lo hemos catalogado este año. Queremos que los speakers puedan inspirar a todos los que vayan al evento, al Ross Tower el 9 de noviembre a las 14 horas.